Una consigna operativa emitida por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5, permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad recuperar un vehículo con reporte de robo del pasado 10 de octubre del año 2020. El vehículo marca Nissan tipo Urban de color blanco fue detectado por medio del sistema de arcos carreteros de la infraestructura estatal, cuando circulaba por la carretera México-Pachuca, a la altura de la colonia Santa María Chiconautla, del municipio de Catepec, por lo que de inmediato se generó una alerta y seguimiento en tiempo real para su recuperación. Luego de instalar un cerco virtual con los elementos en campo, el vehículo fue detectado sobre la calle Hermenegildo Galeana, en su esquina con Aquiles Cerdán, del poblado de San Pedro Atzompa, cuando era conducida por Marco Antonio N., a quien por medio de comandos verbales se le solicitó detener la marcha. Luego de efectuar una inspección con base en los protocolos oficiales, a la que se accedió de manera voluntaria, la unidad, junto con el posible implicado en el delito de encubrimiento por receptación, fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público, donde se resolverá su situación jurídica. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.